qué tal señorita buenas noches cómo están a ver desde que yo empecé el canal en realidad yo me acuerdo que la primera vez que creó un vídeo en realidad fue para explicar a un amigo cómo yo jugaba mi bm porque me acuerdo que hice por primera vez un duelo y le gané y me dijo este cómo es que lo has armado porque me está matando y no hacía combo te hablo hace mucho tiempo la finalidad de crear mi canal nunca fue con la idea de hacer vídeos para enseñar a la gente solamente fue puntualmente para una sola persona pero bueno me empezó a gustar y dije bueno se ve interesante así que démosle para adelante mi personaje si tú has visto mis vídeos desde mucho antes antes de que me ganara un poco la discordia o la cólera de la gente no que en la mayoría son muchas y muy pocas personas ven mi contenido que está bien es aceptable cada quien ve lo que le gusta bueno les comento un poquito en sigue el personaje que ustedes pueden ver aquí es uno de los personajes principales que yo tuve alguna vez y lo tuve este lo tuve mucho tiempo fue parte de crear contenido y fue uno de los primeros que yo tuve el personaje que yo tengo realidad lo he intentado dejar muchas veces lo he intentado vender lo he intentado dejar de jugar pero a veces siempre se me complica esto es como una especie de que te entra una nostalgia de la cual no quieres dejarlo yo creé este muchos vídeos he creado en realidad para mí es bastante más de 100 pero casi la mayoría están enfocados en él porque empezaba a crear unos vídeos de cómo yo iba avanzando con respecto a mi personaje ahora tú dirás y por qué estás entrando con esta introducción y creando esta idea de este hacer el vídeo de esta forma pues es muy sencillo pues yo con el personaje este he creado muchos will muchos cambios muchos cambios de árbol he experimentado todo tipo de poderes que le han dado experimentado todos los árboles todos los will posibles siento que yo ya no he logrado hacer más willes porque siempre son en realidad similares a uno de los otros pero siempre he buscado cambios y siempre como les he dicho a todo el mundo cuando te armes un personaje siempre ármate con los ítems que tienes y ya luego lo vas cambiando para mí y para serles franco el personaje más caro y más complicado de jugar es el personaje que está acá es el bm a comparación de los otros que tú puedes tener porque los otros son ya unos willes muy conocidos siempre más de lo mismo y sólo solamente son cambio de ítems pero este señor tú le cambias un irin le cambias un pentagrama le cambios unas alas o una espada y ya le empiezas a generar un cambio y en realidad se nota y es muy notorio el cambio que le das estos son los personajes más complicados le digo porque tiene diferentes willes diferentes opciones diferentes formas de jugarlo no este es muy versátil y bueno entonces como yo he creado diferentes tipos de árboles diferentes tipos y siempre he llegado a tener una conclusión de la cual veo que es la más adecuada con respecto a lo que vas a armar pero este personaje está enfocado como todos los streamers o la gente que crea contenido te dice no te dice bueno para qué lo quieres en realidad la pregunta como que o la respuesta como que es muy genérica y aparecen predicadores en sí este la respuesta es muy puntual todo el mundo quiere un personaje para que llegue al level max y vea que sacan números muy altos de damas de damas nada más eso es lo que en realidad tú quieres y eso es lo que en realidad tú necesitas necesitas un personaje que aguante que mate y que te guste en el fondo es eso que te guste si tú te gusta un personaje y te encanta verlo pues tú tienes que jugarlo desde cero no lo juegues ya comprado no lo juegues este digamos este ya con ítems top y todo por el estilo ve avanzando de poco a poco y si vas evolucionando ahora porque te comento esto y porque te estás estudiando medidas porque esto es que dice esto es el señor es muy sencillo pues el personaje que tengo aquí es un personaje que ha pasado de todo pero mi caída más grande fue cuando el día que hice un vídeo que también está mi canal del día que me robaron e incluso cuando el día que me robaron se llevaron todos mis ítems absolutamente todo me dejaron sin nada y cuando me dejaron sin nada pues obviamente yo molesto e indignado porque es lo máximo que empecé a decir ciertas cosas que en realidad ya van en la mi vida personal no como recuerdo tener mi negocio mi empresa etcétera y bueno pues estuve un poco enfadado y si dije cosas que en realidad son ciertas en el fondo no que muchos tal vez no les gusta escuchar pero bueno y bueno pues a lo largo del tiempo yo quise dejar el personaje porque empecé a jugar también un cundum también el cundum fue robado no y bueno pues al final este me quedé con un personaje que estoy esperando el revuil que es la gronancer que ya tiene todos los ítems ya son top y de ticket entonces estoy esperando solamente el cambio para continuar y crear contenido con ella pero el problema nace que yo a veces cuando estoy en el trabajo o estoy con mi hija a veces o me pongo este a pensar en mis diseños o abro la computadora y veo el icono de mu y digo pucha abro y lo primero que hago es conectarme a esta cuenta a este señor y me traje muchos recuerdos cuando entran a veces en mi canal y yo me he dado cuenta que hasta no sabía que ya tengo más de mil este más de mil suscriptores y la verdad no pensé que iba a llegar a esa cantidad la verdad porque yo siempre tomé como una broma el tema de crear contenido porque básicamente es más para mí nunca pensé mejorar el micro el audio la imagen y todo no la edición tampoco para aprender porque nunca me interesó pero sin embargo aquí me ves un poco haciendo un poco de eso aunque en realidad también depende de editar recién pero como que tampoco le quiero meter tanto al asunto no tanto me oyo pero bueno que también voy a explicar puntualmente con esto si por ave no quieres escuchar mucho de lo que te vengo a decir como yo vengo jugando mucho tiempo el personaje he visto diferentes tipos de cambios y diferentes tipos de este de huiles a mi personaje he llegado a una conclusión muy puntual la conclusión puntual con este personaje es lo siguiente y eso quiero que tú lo tomes en cuenta cuando vas a crear tu tu personaje y no estés gastando demasiado ahora porque tiene uno estés gastando demasiado porque se trata de eso este juego primero ok y es muy puntual y sobre todo sobre todo este personaje que tú ves acá es el personaje más caro que hay en el mercado de mu entonces de acuerdo como tú lo vas a jugar de acuerdo como tú lo vas a sistemizar es dependiendo de qué tanto más vas a gastar e invertir en el personaje ok y ya que te digo por qué invertir porque mira este es un personaje que yo lo tenía yo lo tengo así leveando de esta forma sacando zen así lo tengo con zen y se pone sacarse en ok pero cuando me entra el nostalgia digo voy a elevar un ratito le quito el set con zen y le pongo su set dragon así como tú lo ves acá dragón más nueve ok esto se podría decir que es un personaje este dragón más nueve acá aquí dragón le pongo estas globes las store wing ok y también le pongo las botitas con dd qué opciones tiene este personaje mírala acá set con dragón más nueve con dd ok y reducir nada más que ahí dice no este reduce increase damas ok pero eso no se toma mucho pero que estamos el dragón con dd más nueve más de este dr y ahora aquí las globes y yo le puse las store wing que yo la tenía y las store wing tienen un poco de ag ok que es el ag y tiene dd 13 que tuvieras este set cuánto me costó pues este hermoso set que tú ves aquí me costó tan sólo 105 bless 105 bless ok entonces tú dices perfecto te costó 105 bless y es un personaje barato realmente es barato 105 bless es muy barato y así como está me tocó a lo compré en 105 bless así como está más nueve con dd y este y de r así que me lo vi bien y lo compré no que es lo que yo buscaba pero ahí es donde vamos un poquito con el asunto si tú estás le viendo personaje y como muchos saben yo no soy un personaje o yo no soy un player free to play yo soy un player rey ahí tengo que decirlo así con dos letras soy un player pay to win porque yo ya lo vengo jugando desde hace mucho tiempo entonces sé cómo se mueve el mercado en realidad y como me entró la nostalgia de mi personaje dije bueno pues en realidad voy a volverlo a jugar o no jugar el agro lancer de verdad o jugar otro personaje y digo que si la agro lancer si la voy a jugar porque desde un inicio fue la idea jugar la agro lancer pero qué sucede con respecto a mi personaje que ven acá y les voy a mostrar un build en realidad que es el mismo de siempre ok pero con algo más puntual con respecto a lo que vas a invertir o no primero vámonos a grinson este a grinson que es icaros ok que es el mapa donde él puede matar con los ítems que tiene primero mira este mi estimado tú que vas a jugar free to play por más leve lato que tú seas y tú te vas a comprar un set con dd como el que tengo o similar no ya sea dragón ya sea este a escrow cualquier set que tú puedes ver con dd ok el máximo mapa que tú vas a llegar la realidad es esta vas a llegar hasta este mapa a partir de aquí a más arriba si tú quieres escalar el personaje solo ya no va a poder hacer nada tú necesitas ya jugar en party ok el personaje puede escalar sí pero tú necesitas tener party para que pueda seguir avanzando y cuál es la mejor opción de party pues te puedes crear un assault master que es una buena opción es económico y te ayuda con la defensa porque cuando tú pasas al mapas más altos ya te van a empezar a pegar mucho más por ejemplo probemos el testeo del damage de este señor miren cuánto va para acá que él me pegue es un personaje de 1500 1500 de damas ahora yo digo mira ya 3000 uno más y ya me mata entonces me va a matar claro que me va a matar y miren el level que yo tengo 1313 ok mi level no es bajito estamos ahora creo quiero que vean esto mi personaje tiene lo siguiente 1099 ok en realidad es 1090 nada más de obtener de fuerza para que pueda activar el enhancement no el esbord blow es hansen y el resto está metido en agilidad todo esto me tiene agilidad pero que hice aquí le metí todo lo del árbol master level 800 esto que está acá y acá estos puntos stats los puntos stats los 80 puntos stats no lo metí en fuerza para hacerle más daño y tuvieras y por qué le has metido y supuestamente tú eres un personaje de agilidad como se ve aquí verdad no es tanto agilidad si tú haces la matemática entre esto y esto de acá hace más fuerza que agilidad sino que yo le puse porque cuando tú le pones agilidad en este campo que está acá ok te da más defensa elemental ya que este personaje está enfocado en la velocidad de ataque nada más y como está enfocado en la velocidad de ataque tú dirás pero tampoco estás con max speed o sea mira tienes 234 porque el tope de max speed es antes del max speed está el 232 a partir de 232 el máximo tope ya viene el 288 o el 270 y 270 si no me equivoco entonces solamente me falta un salto de speed para llegar al max speed entonces no lo vi tan necesario ok entonces como no lo vi tan necesario dije bueno acá nomás me quedo con respecto a pegar porque tampoco hay más puntos de donde sacar y bueno que te vengo a comentar con este personaje que esta will es una will que se presta para ambos sentidos para que tú lo tengas como un personaje de fuerza si lo vas a itemizar a futuro o como un personaje netamente de agilidad si lo vas a jugar con punish o sea ese es el objetivo de mí de mí de mi vídeo y por la cual te hice esta intro que es un poquito aburrida que quiere decir que este personaje se va a adecuar de acuerdo al will oa los ítems que tú quieras ponerlo se diría que para mí es el will definitivo ok es el will definitivo para mí yo con este will puedo matar en el hs que está acá aquí lo puedo matar porque voy a pegar puro punish a la velocidad que él pega que parece una una ametralladora entonces él va avanzando entonces tú te puedes destacar para jugarlo como agilidad ok lo puedes jugar como agilidad ahora cuánto me pegan pues 1200 y como la recuperación de mi personaje es un poco elevada por lo que él ya mata con puro punish pues quiero que veas lo siguiente mira en lo que yo te voy mostrando el árbol y todo ok él está pegando ahorita bueno todavía recién está comenzando pero mira cómo pega con la velocidad que pega pero se acuerdan hace mucho que yo le expliqué a will y uno de sus vídeos que el personaje en realidad cuando es punish y no lo vas a itemizar con ítems top en un futuro tú necesitas usar no el bleeding que estuve que yo lo tengo aquí te dices total tú pregonas algo y no lo haces y eso es muy cierto porque porque le hice el cambio de will a mi personaje es muy fácil y sencillo de explicar las señoritas resulta que mi personaje y yo les dijo dije de inicio les diga les dije perdón yo no juego free to play yo no soy un personaje que juegue preto play yo lo juego siempre mis personajes pay to win o sea siempre los voy a tener un poquito tuneados de acuerdo a lo que van a estar usando sus personajes o de acuerdo a lo que avance yo lo voy a ir tuneando y comprando sus cosas entonces tuvieras entonces cómo estás haciendo jugar ahora pues estás con el leading si tú deberías estar todavía con el poison ok porque no tienes el leading porque tienes el vídeo en el poison pues bueno porque este personaje no va a jugar como punish solamente lo estoy teniendo así porque sentí que este es el will definitivo del cual me va a ayudar para que juegue de ambos bandos o sea se podría decir que este will te va a funcionar tanto como pay to win como free to play así sería en realidad el tema del personaje así es como lo vas a emplear para que te pueda funcionar en ambos bandos y tuvieras pero no sé si funciona o no y si va a funcionar y si funciona y tuvieras pero sólo como yo sabré si funcionará o no en realidad para poder trabajar así bueno acá dejamos que pasen todavía tres minutos para que pueda estabilizarse muy bien el tema del punish y todo bueno esperemos que no se muera ok porque también se muere el personaje pero vamos a ver un poco su desarrollo estamos ganando 1.800.000 que en realidad es muy bajo para el level que él maneja ok estamos pegando casi 992k en este en el daño elemental porque está pegando como punish ok pero quiero que vean esto en el árbol master no hay mucho que enseñar en el árbol 800 ok en el árbol 800 ya sabemos que te pide que tú maxes todo porque llegas a todo max acá también que maxes todo no y ya estás maxeando todo y aquí ponerle un poco de daño daño aquí hp aquí para que puedas tener tú más este más cómo se diría más este bueno maxear los stats porque al final todos son una sola un solo árbol ok a veces me bloqueo no sé por qué pero qué pasa me ya se va a morir y se murió ese es el problema como te digo mira el level que estoy el posicionamiento donde estoy metido ok y no voy a cortar el vídeo quiero que lo vean así el personaje cuando tú lo tengas de esta forma vas a llegar a un tope donde ya es tope mira esta gente que está acá afk tira este en el este aquí en el safe miren y es lo mismo que le pasa a la mayoría la mayoría y miren todos son personajes scrap conquer una elfa que se han muerto seguro se murió su azul master un bk con con set este excelente no y todo con conquer este es el único este seguro es el daño esta creo que es persona es la qué es esto creo que es la ella es la summoner ella es el daño se ha muerto un party parece que se ha muerto la elfa y se han muerto los demás no entonces obviamente te arrastra a todos entonces tuvieras si este wheel te funciona porque no porque te estás muriendo tú aquí y quiero que veas esto eso es cierto y es muy puntual de la cual esto está pasando uno es el posicionamiento si no te posicionas bien obviamente vas a morir y si tú te posicionas bien obviamente es así entonces todo en el juego trata del bk en realidad sobre posicionamiento si tú te sabes posicionar pues vas a saber jantear vas a saber leviar y así sucesivamente entonces todo es posicionamiento nada más ok con respecto al juego vamos a matar un poquito aquí para explicarles un poquito más con respecto a mí a mi árbol y lo que estaba haciendo ahora este personaje que ustedes ves acá es un personaje de punis ahorita lo tengo como punis ok y bueno pues en realidad no me lamenta pero muerto porque en realidad quiero que veas la realidad del personaje esa es la realidad del personaje ok ahora ya que estamos acá nos vamos a situar tú vas a ver aquí el del power dama es por segundo etcétera ok ya este es un buen posicionamiento por ejemplo en el mapa estamos en buen lugar y estamos bien posicionados mata a los que salen y así sucesivamente va a seguir el círculo vicioso ok solamente se enfoca en punis muy bien puntos acá los puntos exactos para fuerza los puntos está acá en energía y estamina no vas a hacer absolutamente nada pero tienes pero porque tienes estos puntos en energía pues estos puntos de energía los tengo pues porque yo subí en el árbol le subí energía y solamente le puse 16 puntos nada más ok luego tengo aquí el resto está en agilidad pero en los puntos acá estos puntos que están aquí que tú ves acá que son los stats ok que así se llaman los puntos stats yo los puse en fuerza para tener más daño pero tú dirás pero no se supone que tú dices que es un personaje de agilidad exactamente pero también le dije que ustedes que yo no soy un personaje free to play o sea yo no voy a jugar free to play personaje y como te voy a demostrar que no voy a jugar free to play porque yo no necesito subir el el buff del del poison es muy sencillo mira como uno le da nostalgia con el tema de dejar su personaje no dice bueno quiero quiero subir a mi personaje y empezar a este a tenerlo mejor tuneado y bueno pues entonces que hice pues le compré su set brilliant de ticket este señor y ya tengo el set brilliant de ticket tan tan set brilliant está más nueve obviamente está más nueve porque no lo encontré ni más 12 ni más 11 ni más 13 tampoco lo compraría más 13 porque el que lo subió más 13 porque quiere hacerlo para pvp y yo no soy un personaje de ser evento pvp entonces busqué el más económico pero que me tenga lo siguiente todo look con 15 stats eso es lo que yo busqué look y 15 stats lo ves ahí look y 15 stats todo es 15 stats que quiere decir que me he comprado un set del cual hace que mi personaje ya no sea free to play me dejo entender entonces él ya no es un personaje free to play y es la razón por la cual yo me he comprado yo me he armado este build esta build que tú ves acá si tú vas a ser un personaje que más adelante vas a armar a tu personaje estás con la idea de armarlo de sacarle de invertir un poco de cariño y de amor sobre el personaje pues la opción sería esta build que tú estás viendo acá que te funciona tanto como punish como también te funciona como si esté como un personaje este de pay to win ahora que me falta aquí aquí en este personaje única y exclusivamente me van a faltar las armas porque las armas que tengo son unos ítems socket entonces como son unos ítems socket diría ok si tienes unos ítems socket que vas a hacer no me sirve en realidad para el set que tengo porque no le no le saco tanto provecho necesito unas armas reales que me aumenten mucho este el daño ok y el daño siempre te va a aumentar solo y únicamente cuando tú tengas mucho más este más o guarda más y bueno pues quienes tienen por damas las armas que avanzan con el set o sea las armas roots entonces yo necesito armas root no necesito este este tipo de armas este tipo de armas no me sirve a mí pero que más tienes carlin porque le dices que tú ya no eres un fuente un free to play y porque si dices que te ha ido que estás armando bueno pues en realidad es que estoy armando mi personaje y las alas que tú ves aquí yo las tengo más 15 pero las pienso cambiar por las level cuarta que ya las he tenido anteriormente más 15 como pueden ver en mis otros vídeos ok yo las pienso cambiar pienso que también deben ser más 15 y también me faltan las armas pero esta de las alas no las voy a cambiar del todo voy a esperar hasta la actualización que vea si van a dar las armas este con él con la carga del que van a dar con los roots que te compras con las potes con los condor magic si no me equivoco si logran dar esas las alas bone level 4 pues estaría de más que yo compré alas level 4 entonces esas las voy a subir y es más que suficiente pero lo que si nunca va a ver es el tema de las armas entonces necesito comprarme armas que sean mucho más evolucionadas mucho más este altas que son las roots entonces estaba buscando las brillian pero nadie las quiere vender y la mayoría que las tiene las tiene más 13 y como yo digo a mí no me sirve que me la vendas más 13 porque ellos le tienen mucho dinero invertido a esas armas o sea lo que han hecho es subirlo a más 13 meterle muchos geo el este geo el harmony le han metido muchos ítems entonces como le han metido muchas cosas obviamente ellos quieren recuperar esa inversión y yo no soy estúpido no se las voy a comprar o sea hay que ser estúpido para comprarlas así como están mejores pero el cambio de actualización de versión y bueno las compras y más 0 y a alguien va a querer venderlas y les voy a comprar pero obviamente el par solamente necesito eso nada más o sea paciencia y esperar así como ese concepto se lo compré a más 0 al pata me lo vendió más 0 y bueno ya la tengo inversión segunda opción porque tú dices que en realidad del personaje está invertido un poco de dinero aquí las los últimos y ring no está más 11 ni más 13 pero son los unity ok ves acá los y ring unity ve estos y ring estos y ring no son económicos son unos y ring que en realidad cuestan un poquito de billete el otro par también es igual un ring unity las opciones no son de maravilla pero son unity ven son opciones crack pero son los y ring unity en que suben demasiado daño 354 de que sube 394 ven entonces el personaje está invertido tiene ya su inversión cita pendiente speed con todo si level 10 que sube de de live y obviamente 18 de agilidad que le dé agilidad es el 18 de agilidad no la veo en el mercado no hay muy pocos lo tienen no y bueno yo lo tengo aquí qué pasa tú dirás pero porque tu personaje está volviendo a comenzar a hacer hoy porque no tienes nada pues como muchos saben hace mucho tiempo me robaron me robaron mis cuentas se me dejaron calato en la calle y bueno pues aquí está el resultado de lo que me robaron aparte con esto ya sería el segundo personaje que estoy armando aunque ya estoy itemizando en personajes de segundo solamente me faltan las armas comprar las armas y luego comprar las alas que en realidad como digo voy a estar dudando si las compro no voy a ver si las compro no pero ahora quiero que veas esto y quiero que veas esto con respecto al imbue de lo de que está abajo en el piso si tú ves y empiezo a pegar daños crítica el de casi 22 mil y por ahí sale unos 60 mil 10 mil 30 mil ves como sube el daño con el set en realidad el set importa mucho influye bastante con respecto al daño que pega el personaje y mira cómo sube mi daño por segundo es de 70 también sube más el speed porque obviamente el set te da estadísticas te da mucha estadística y esas estadísticas sube mientras más alto lo tienes el set más estadística te da así es que mínimo debes tenerlo más 11 no lo tengas más 9 como yo esto debe estar más 11 y bueno pues como les digo solamente les vengo a comentar un poquito de cómo puedes hacer tu build tu build podría funcionar de dos formas de dos metodologías puedes trabajarlo de esta forma como está aquí espero que te guste y lo copias bastante en el árbol 400 yo lo tuve así porque porque como yo les digo esto de aquí debe estar solamente en 10 si yo fuese agilidad pero como yo soy un personaje que va a ser de armas de ticket de todo eso lo que se requiere para que él pueda aliviar pues yo lo tengo así armado como tú lo ves acá este es su arbolito ves esto sí o sí en 20 porque el ag el personaje consume mucho ag y como yo voy a ser una de las armas que ya el ag se me va a ir obviamente ese punto tengo que yo salvaguardar con respecto a la velocidad que él va a pegar porque él pega muy rápido entonces eso es lo que tiene que tomar en cuenta cuando tú vas a jugar pero tuvieras entonces quiero que arme una will que sea para ambos bandos que me funcione como free to play y que me funcione como pay to win entiendes entonces esta sería mi colaboración hacia ti para que tú puedas entender que es un personaje que se pueda mover en ambos bandos tanto como free to play como pay to win para que no te estés equivocando tanto y no estás cambiando tanto cosa que solamente la evolución del personaje ya solamente o el cambio abismal que tú veas se va a ver dependiendo a los ítems que tienes y aquí está solamente me faltan las armas y solamente me faltan las alas ya tengo el resto ya me entienden hasta mira mi ring con dd live de r este ring es muy caro así nomás no lo hay en el juego pero hay gente que si lo tiene y yo soy uno de ellos tampoco que vengo a presumirte es que tengo demasiado pero en realidad si los tengo si tengo en realidad este un poquito al elevado el tema de mi de mis ítems no acá los tengo mire el año está 10 10 10 10 y 10 ven elemental damas esto de aquí me dijeron unos unos amiguitos que en realidad ya no lo tenga ya en elemental damas sino que lo tenga en elemental defense o a ver voy a probar y lo voy a comprar para ver que si me está pegando elemental o no así es que eso por mientras les voy mostrando para que vean que ya yo estoy armando de personaje uno por más que nos diga de que en realidad quieres dejar el juego que quieres abandonar el juego que ya no quieres avanzar más que en realidad te cansaste es una vil mentira que ni tú te la vas a creer porque siempre te va a entrar la nostalgia estás trabajando estás por ahí y te va a dar la nostalgia de querer jugar y si tú estás acostumbrado a jugar de una forma u otra pues siempre vas a estar queriendo hacer lo mismo no y eso es lo que me sucede a mí por más que digo que no quiero pues estoy armando el personaje de a poquitos tú dirás pero es de a poquitos viejo comprarle un internet sí claro que sí porque bueno pues para eso trabajamos tenemos vicios y todo lo demás pero tú no tampoco no te exasperes y de frente compres todo pues compra de a poquito ve tradeando ve janteando y así vas haciendo el cambio en tu personaje que tú requieres hacer aquí ya el cariño siempre tiene que estar ahí por eso sí yo te aconsejo lo siguiente juega un solo personaje juega desde cero y conócelo bien no estés creando uno tras otro tras otro tras otro y tras otro ves un cambio de utilización ves un persona no me creó esto otro cambio de utilización no me creo esto me creo el otro el crear tantos personajes no te lleva a nada en realidad te vas a quedar estancado y vas a creer que sabes jugar mucho porque ya lo probaste pero no has llegado a level alto mientras no llegues a level alto yo siento que no debes opinar tanto el tema con decir se hace así simplemente creo que la palabra que debes emplear sería creo ya que eso forma parte de la del tratado de libre derecho sobre una opinión me entiendes pero no que se debe hacer así simplemente creo es la palabra correcta que deberías emplear cuando no llegas a ítems elevados y a un level que sea en realidad un poquito este digamos respetable con respecto al juego eso sería mi consejo de mi persona para ti y que si vas a jugar un personaje juega uno no juegues tres cuatro cinco usa el resto para mulear mulea mulea los personajes y solamente juego uno enfócate en uno conócelo bien mira los cambios que te genera mira los ítems que tienes cómo lo vas a ir armando y bueno en realidad enfócate si tú vas a querer ser un personaje que va a ser competitivo o sea pvp ya sabes que tienes que invitarle mucho dinero pero si es un personaje que va a entrar solamente a hacer pvm como el que yo lo hago pues la inversión no te va no tienes por qué invertirle tanto simplemente puedes trabajarlo de dos formas o como pay to win o como free to play ahora tú me dirías que me aconsejarías jugar tú a mí juega un free to play juego un personaje free to play y cuando ya algún día te saques la tinga pues te compras todo pero si no simplemente juega lo pero qué will te puede ayudar si yo quiero jugarlo en ambos y no quiero gastar mucho pues este es el build que yo te sugiero que debas tener este es el build que debes tener este es el árbol que te aconsejo tener aquí y este es el árbol 800 que deberías tener nada más señorita eso sería todo con respecto a mi vídeo y espero que te guste chao cuídate